Hola, ¿cómo te llamas? Franco González. Franco, ¿primera vez en Mundo Dinamo? Primera vez en Mundo Dinamo. Hola Franco, por favor, ¿la posición? Saludos desde Mundo Dinamo y esto es Salto en Benji, toma uno. Saludos desde Mundo Dinamo. 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 Y la gente cansada saliendo del trabajo Vi al hombre y su seta agitarse como un beso Atropando en la red y es así como eres Y tan frío es como la pieza de este rompo en cabeza Ha caído una lágrima de la naturaleza Se derrinden glaciales, hogares de osos polares Y aquí no hemos más cuidado con los universales Oh, única, primera vez y lo volveré a repetir de nuevo ¿Lo recomendaría? Sí, lo 100% recomendarle ¡Suscríbete al canal!